No me importa lo que pase entre tú y yo Solo quiero tu voz Estoy muriéndome Y todo está en un cristal Y todo está frío aquí Siento tu voz en la pared Siento que estás mirándome Yo no quiero ir a la calle Yo no quiero la corriente Solo tu boca Yo no quiero ir a la calle Yo no quiero la corriente Solo tu boca Sigo buscando de mí Estoy muriéndome Estoy muriéndome Estoy muriéndome Desde el punto Y me parece un endodón Estoy muriéndome Estoy muriéndome Estoy muriéndome Todo está en un cristal Todo está frío aquí Todo está frío aquí Yo no quiero ir a la calle Yo no quiero ir a la calle Yo no quiero ir a la calle Yo no quiero la corriente Soy un boca Yo no quiero ir a la calle Yo no quiero ir a la corriente Soy un boca Sigo buscando a venir Soy un boca No quiero estar Todo está cosido aquí Yo no quiero ir a la calle, yo no quiero la corriente, solo tu boca Yo no quiero ir a la calle, yo no quiero la corriente, solo tu boca Yo no quiero ir a la calle, yo no quiero la corriente, solo tu boca Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero Sigo buscando, sigo buscándote, sigo buscando Sigo buscando, sigo buscándote, sigo buscándote Sigo buscando, sigo buscándote, sigo buscándote Sigo buscando, sigo buscándote, sigo buscándote Gracias.